Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video más aquí en el canal, ¿verdad? Nos encontramos aquí, ¿verdad? En la casa de Rosita, ¿verdad? Ahí como pudieron ver, ¿verdad? Que la mamá de Rosita estaba mala y entonces, ¿verdad? Este, una persona de buen corazón, como un amigo, ¿verdad? Y me dijo que le trajeramos una ayuda y entonces, ¿verdad? Que era para comprarle sus medicamentos a doña Rita, ¿verdad? Que ella estaba enferma y me, entonces, me dijo, ¿verdad? Que también, este, le compráramos le compráramos, este, como ahí Vitaminas Ajá, vitaminas y, y como ahí, ¿verdad? Este, pudieron ver en el video que ella nos dijo, ¿verdad? Que cuando ella se enfermó, que le habían robado su celular y entonces, él me dijo, ¿verdad? Que le comprara aún su celular Ajá, y que le compráramos víveres también, ¿verdad? Y entonces, él me mandó la cantidad de dos mil veinte quexales Pero él me dio orden, ¿verdad? Que, de que yo solo agarrara la mitad O sea, que agarrara mil quexales y mil quexales iban a quedar en caja iban a quedar aguardados Por si uno no quiera, ¿verdad? Y ocurre una emergencia, ¿verdad? O para comprarle algo, otra cosa que ellos necesiten más adelante Ahí, entonces, ¿verdad? Le compramos un medicamento Aquí está el medicamento Entonces, esto no se va Esto, esto no se va a decir allá porque lo otro es sorpresa, ¿verdad? Es sorpresa, entonces queremos que sea sorpresa para ella Por eso no hemos entrado, ¿verdad? Solo vamos a entregar Los víveres No, víveres, ¿no? No, el medicamento No, el medicamento Yo ya ando en la luna ya Este, esto lo vamos a entregar al medicamento Solo ustedes cómplices Ay, sí Ella no tiene que decir nada Ajá Sí, esa es una sorpresa para mañana, ¿verdad? Claro, ahorita solo venimos a dejar el medicamento Y aquí, esto no vamos a dejar un medicamento Queremos ver cuál va a ser la reacción de ella mañana cuando le... Ajá, mamita, la verdad, le vamos a comprar lo que le dije Que va a ser su sorpresa Ahí van a ver, ¿verdad? Cuál es su reacción Bueno, entonces ahí dice quién lo manda, ¿verdad? Sí, ahorita voy a decir Voy a bajar de la moto y quitarla ya Ajá, así que los invitamos a que no se pierdan los otros videos Para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Cuánto se gastó Cuánto mandaron Qué se les compró Y para que ustedes sean cómplices de nuestras travesuras Y así es, para que vean una reacción de Rosita Sí Ella estaba muy triste, ¿verdad? Por lo que le había pasado Pero, este, gracias a Dios, ¿verdad? Esa persona, este, mandó eso Y entonces la persona que mandó ese dinero fue Rolando Sandoval Él se comunicó conmigo Me dijo, Andrellita, me dijo Quiero que hagan esto y esto con el dinero Y entonces, ¿verdad? Nosotros hacemos lo que ellos nos piden, ¿verdad? Así es Por eso es que yo ahorita estoy diciendo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer porque fueron órdenes de él Para que él se sienta Feliz Ajá, para que se sientan satisfechos, ¿verdad? De que ellos nos dijeron lo que hiciéramos Nosotros obedecemos Bueno Así es, entonces, dentro de vos, ¿verdad? Para llevarle su medicamento Sí, entonces, aquí están los chicos ya listos también Para ir a ver cómo sigue Doña Rita Y Rosita Por acá también estamos ¿Cómo es su nombre? A mí se me olvida el nombre de ella Carmen Ah, Carmen Bueno, ¿qué nos dice Carmen? ¿Cómo se encuentra? Ella anda bien guapa Por ahí echándole la lucha a Doña Rita Ayudándola también Va dándole su comidita Ayudándole a ella Porque ella lo necesita también Y gracias a ustedes que la están apoyando, ¿verdad? Y sigamos adelante Bueno, entonces, ahí Siguiendo las sugerencias de Carmen Ella nos dijo Sandrita dijo Si la van a apoyar Si alguien va a mandar ayuditas Pues ella lo que necesita son vitaminas Porque están débiles Ella necesita vitaminas Ella necesita, este Sus sueritos, ¿verdad? Entonces, tomamos muy en cuenta Nosotros somos, como dijimos, ¿verdad? Obedientes Hacemos lo que nos dicen Y aquí traemos lo que es las vitaminas Los sueritos Y también sus desparasitantes Porque tienen que ser desparasitadas primeramente Sí, porque no puedes tomar vitamina, ¿verdad? Sin tomar desparasitantes Para que los parásitos se mueran antes Hay que desparasitarse primero y ahí la vitamina Ajá Dijeron que le había hecho mal Entonces, parece que preguntaron con un médico Pero dijeron de que porque nunca se habían desparasitado Ajá Y pues, no sé Me pongo a pensar en ella también Que ella, digo yo que no ha tomado desparasitante Bueno, entonces ahí lo dejamos a la opción, ¿verdad? Vamos a preguntar al doctor y Ajá, vamos a llamar Y si, pues, dice él que sí, sí Pues yo siento que un desparasitante es como Bueno, pero en las condiciones en las que ella está le puede afectar Eso es el pensar Pero la vitamina sí, ¿verdad? Es para... Así como está ella, ¿verdad? Que ella está débil y está sin fuerza, ¿verdad? Entonces la vitamina lo que va a hacer es que... Bueno, entonces es que guardemos el desparasitante y se la hizo la vitamina Y cuando ella ya esté más recuperada, digo yo... Se toman desparasitante y otra vitamina Ajá Así es Bueno, entramos, ahí doña Carmen nos va a acompañar ahí Anda bien guapa, le digo yo Sí, yo le digo, ¿y para dónde va? Digo, ella va a pasear Le digo, no, me dice hacer un fresco Hoy me dice que dice que le pidieron un fresco en un cumpleaños Entonces ella va a hacer el favor de hacerse Ay, bien bonito el cuerpo, doña Carmen, ¿verdad? Sí, bien delgadita Sí Una sirena Sí, una sirenita La pancita Así era yo Cuando era joven Gracias Bueno, ahora está doña Rita Buenas, doña Permiso ¿Cómo se encuentra, doña Rita? Aquí, estoy feliz ¿Por qué está feliz? Porque ya un poquito me falta para levantarme Yo creo que estaba feliz porque habíamos venido nosotros También estoy feliz que me estén en mi esposa Que la bendiga Yo dije, ay, me va a decir estoy feliz porque aquí está usted Sí, también estoy feliz porque vinieron a verme Bueno, entonces nosotros le traemos una noticia buena Aquí Andréita es la encargada Yo soy la encargada Bueno, miren, aquí le traemos vitaminas Y le traemos también, ¿verdad? Unos sueros para... Estos son para... Para que la hidrate Van para hidratarla Y estos sueros, ¿verdad? Los tiene que estar tomando ella así por poquito ¿Verdad? Para aquí Para que la hidrate Miren, tiene sueritos Gracias Y aquí viene otra Tienen cuatro Y aquí viene la vitamina, ¿verdad? Que este es perdidose Este es vitamina hierro Es para la anemia, para la debilidad, para el apetito Es así como ella está, ¿verdad? Que está bien débil también Entonces, estas son pastillas Ajá, son tabletas ¿Y la rosita no está, pues? Se está bañando Ah, pero la rosita también le trajo También viene una para ella Y una para la rosita Ya que las dos se miran Están así débil, ¿verdad? Entonces, a las dos les va a ayudar Y esto ¿A las ampollitas son defensas? Ajá, son las ampollitas Que estas se... Se tienen que tomar Por ejemplo, se toma hoy una El otro osado se toma la otra Ajá, entre ocho se toma la otra, ¿verdad? Y se las toman con un... Juguito Con un jugo Porque aquí vienen dos Entonces, una para rosita y una para usted Vienen para las dos, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Aquí está el desparasitante Pero como... Primero se va a tomar la... La vitamina, ¿verdad? Y después se van a tomar el desparasitante Porque están muy débiles, ¿verdad? Entonces, este... Se pueden poner más mal Si se toman el desparasitante Puede ser muy fuerte Y viene igual una para Rosita Y una para usted Este Rolando Sandoval Es que le mandó... Me mandó a mí Para comprarles la vitamina Ah, bueno, muchas gracias ¿Qué tiene usted ahí Para decirle a Rolando Sandoval? Yo lo que le agradezco Que me mandó Mi cosita Y mi vecina Y para estar tomando Ah, porque yo no tengo apoyo de nada Porque sola yo soy Y la mía Sí Muchas gracias Que se me sacó Mi vecina Mi suelo Y mire Esos pelitos Tiene que estarlos tomando Usted acá Cada ratito Dale una Ajá, le voy a echar esto Esta Le voy a echar esto De nuevo en la cajita Ahí Doña Carmen Ya sabe cómo, ¿verdad? Sí ¿Se entendió ahí? Sí, lo entendí Ah, bueno, ahí se nos hace el favor Ya que ella es la que los apoya Ahí se les agradece mucho Ah, gracias Sí Ahí las ampollitas Se toma una hoy con juguito Hasta entre ocho días Otros días Se toman la otra O sea, es una cajita cada una Igual, ¿verdad? Sea el pendiente Que se tomen los juguitos Entonces yo le voy a destapar uno, ¿verdad? Para que empiece a tomar Sí Bueno ¿Tiene su agua para carácter? Sí Sí Porque yo tuve a mi papá así ya Ah Yo fui a acomodárselos Ajá Y aquí está Doña Doñita Nayita ¿Qué no dice Doña Nayita? Aquí estamos bien Pues gracias a Dios Bendiciones para todos Sí Primeramente a Dios Que salgamos en adelante Y primeramente a Dios Que se componga la niña Sí Primero a Dios pronto, ¿verdad? Y primer a Dios que se levante a ellas Sí Gracias ahí por el apoyo Que le dan a ellas, ¿verdad? Estamos a nosotros ahí Y Dios se los va a multiplicar Sí Poco a poco Porque yo no estoy muy buena también Pero ahí está No está paciente Así que ya hacemos Sí Así es Bueno, entonces Con esto llegamos al final de este video Algo que quieran agregar para finalizar Porque nos vamos Me está llamando la mamá de Anderson Se nos había olvidado Sí Tiene que ir al colegio Voy a mostrar cuánto gasto De la vitamina De la vitamina Entonces, ¿verdad? Aquí está el total Por acá pueden ver Vamos a enfocar bien Bueno, no se ve bien Pero se voy a acercar Vamos a acercar la cámara El total es ¿Cuál, Andréita? Es este Cuatro El de arriba Ajá Igual este Total a pagar Cuatrocientos cuarenta y nueve Con cincuenta Bueno, cuatrocientos cuarenta y nueve ¿Verdad? Bueno, todavía nos despedimos Y nos vemos en un video Ahí viene Rosita Rosita, venga A despedirse, mija Ah, la se estaba bañando Qué guapa, Rosita ¿Se baña, pues, Rosita? Ah, vengan a bañar Usted no se baña, dígale No, se baña Ah, usted se acuerda Bueno, pues, nos despedimos Y nos vemos en un video más Adiós Adiós, doña Rita Ay, tan bonita Gracias a ella, Rolando Déjame un regalo